Quiero decirles algo La Miesa la verdad es mucha Mas los obreros poco Y si Jesús dice que los obreros son pocos Usted no puede No puede borrarse eso de su alma ahora El Señor un día dirá Yo quería usar tu vida Pero tú nunca me oíste Yo quería Porque servir al Señor Significa tomar una cruz Servir al Señor significa estar muerto Los demás te pueden insultar Pero tú no puedes insultar Los demás pueden robar Pero tú no puedes robar Los demás pueden mentir Pero tú no puedes mentir Los demás pueden ser adulteros Pero tú no puedes ser adultero ni adultera Los demás pueden vivir como quieren Pero tú no puedes hacer lo que los demás hacen Tú tienes que hacer lo que Él dice que debes hacer Tú tienes que vivir como Él quiere que tú vivas ¿Para qué? Para que Él pueda permanecer contigo Para que Él pueda respaldar las palabras que tú hablas Para que Él pueda sanar los enfermos cuando tú oras Para que Él pueda darte una palabra certera y justa cuando tú necesitas Si se te está muriendo tu propia madre o tu hermano o tu hijo o tu hija Alguien que tú amas mucho Y miras para todos los contados y no sabes qué hacer Y una andanada de olas vienen diciéndote todo lo mal que hiciste Y ahora qué vas a hacer No hay quien te socorra En ese momento tú quisieras que las cosas que se hicieron mal no se hubieran hecho Porque la conciencia funciona con el alma Porque la conciencia es la voz de Dios Que habla nuestra alma Para ver si nosotros recapacitamos Si dejamos nuestros propios caminos Para tomar los caminos de Dios Dios te está llamando Y te está advirtiendo Que en este mundo las cosas se pondrán espantosas Todos ustedes tienen familiares que no están en el Evangelio Y son ustedes los que son la lámpara que alumbra el lugar oscuro para ellos Pero a ustedes, ellos a ustedes no les creen la palabra ¿verdad? Ustedes quisieran que alguien fuera a hablarles Todos ustedes me podrían hacer una cara Y dice pastor yo le ruego que venga a mi casa y que hable con fulano Porque a mí no me escuchan Pero a usted creo que lo van a escuchar Todos quisiéramos Yo tengo familiares incrédulos Que han visto la gloria de Dios Se han sanado, se han liberado Divorciados que se han vuelto a casar Milagros increíbles Una madre paralítica que Uh, gloria al Señor Hace casi 25 años que sigue caminando Y usted me podrá señalar con el dedo Con su maldad y su pecado A mí no me preocupa Usted podrá decirme A este ni la madre lo quiere Es probable Es probable Es probable que usted hable así Pero a mí no me preocupa Solamente me da a entender Que usted es una tierra que produce Cardo, ortiga y espino ¿De qué me voy a preocupar yo? Yo estoy ocupado en mi tarea Y en mi trabajo No puedo andar preocupándome Por lo que los demás dicen O piensan de mí Yo lo que me debo es preocupar Es estar con él Y hacer la voluntad de él Y oírlo a él Y salir aquí Así dice el Señor Pero usted tiene esos problemas Y yo no estoy exento De los problemas que usted tiene Para que se cumpla la escritura Que lo que va sucediendo en su vida Sucede en todos vuestros hermanos En toda la faz de la tierra Para que sepamos de primera mano Lo que es el camino angosto Y lo que cuesta servir a Cristo Cristo es amoroso No hay otro como él Y él paga muy bien Y está con nosotros En todas las pruebas Y en todas las dificultades Si nosotros permanecemos cerca de él Porque tú puedes abandonar este camino Y dejarlo Tú puedes darle la espalda Porque tienes libre albedrío Pero si lo conoces Una vez que lo conozcas Es imposible abandonar Una vez que sepas de él Es imposible darle la espalda Una vez que gustas el bien de Dios Y el amor del Señor Y el poder del Espíritu Santo Una vez que sabes Que hay un cielo esperándote Y que Dios te ha sacado De un infierno horroroso Entonces tú no lo puedes negar El Espíritu Santo te va a ayudar Para decir acuérdate De las maravillas Que gozaste en la presencia de Dios Y no puedes Vender tu eternidad Por momentos de placer O carne O comida O bebida O vestido O bienes Recuerdo el testimonio De Juan Bunyan Cuando él iba siendo llevado Por los ángeles Hacia los cielos Y el ángel Le mostró El universo Y le dijo que el universo Todavía estaba en expansión Y le mostró El ángel La tierra Y él dijo Aquello Aquello que está allá Es la tierra Y él se sorprendió Dice ¿Por qué está así? Dice Está sucia por el pecado Dice ¿Ves? Esa tierra que está sucia Por el pecado Y por ese pedazo de tierra Muchos han perdido Sus almas Por los bienes materiales Que su vida es cortita Como la luz de una vela Y pierden sus almas Y son condenados Por una eternidad Ignorando la verdad De que hay una eternidad Y que hay un cielo Y que hay un Dios amoroso El mundo eso no lo sabe Usted lo sabe El mundo no lo cree Usted lo cree Si usted hoy está aquí Es porque Dios Le ha permitido venir aquí Si usted está aquí Es porque Dios Ha puesto en usted No solo el creer Sino incluso sufrir por él Porque la palabra Que fue sembrada En su corazón Ha caído En su tierra Tal vez usted Está luchando Con como Aquel sembrador La parábola El sembrador El sembrador sembró La siembra la palabra Pero se siembra la tierra Pero la tierra Es el corazón De los hombres Donde se siembra la palabra Y el Señor Compara el corazón De los hombres Donde se siembra la palabra Con cuatro tipos De tierras Normales Allá afuera Donde el sembrador siembra Y tal vez su corazón Es una de esos lugares Pero la semilla cayó Tal vez cayó En una piedra Y tu corazón Es una piedra Pero el profeta Isaías dice Os daré Un corazón De carne Y quitaré El corazón De piedra Perdón Ezequiel Dijo eso O tal vez Usted está lidiando Con espinas Su corazón Está lleno De espinas Las espinas Dice que son Los afanes De esta vida Las preocupaciones De la vida El tener El que el hijo El que la hija El que se casa El que no se casa El que no tiene donde vivir El que no tiene donde vivir Sabiendo que Dios Tiene cuidado de nosotros Que aquel que cuida De las aves También cuidará de mí Que yo lo que tengo que hacer Es traer toda mi carga Delante de él En oración Que él tiene cuidado De mí Si él da de comer A las aves Si él da de comer A las bestias Si él produce La hierba del campo Si él hace regar La tierra Cuando el hombre Siembra su semilla No va a cuidar De nosotros Él dijo Hombre de poca fe Pídele al Señor Que aumente tu fe Pídele al Señor Que quite la venda De tus ojos Pídele al Señor Que tu corazón Se expanda Para creer Dile Señor Dame un corazón De hijos Si soy tu hijo Dame un corazón De hija Si soy tu hija Ayúdame a hacer Lo que tú quieres ¿Sabe cuál es mi oración? Yo le digo Siempre se lo digo Amado Padre Crea en mí Aquella persona Con la cual Tú soñaste El día que me salvaste Completa tu obra en mí Señor ¿Para qué me salvaste? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué tenías planeado Para mí? Completa en mí Esa obra Haz en mí Ese hombre Que tú querías Si es un siervo Si es un pastor Si es un evangelista Dame un corazón De pastor Si voy a ser pastor Dame un corazón De evangelista Si voy a ser un evangelista Dame un corazón De maestro Si voy a ser un maestro Dame un corazón De profeta Si es el profeta Pero crea en mí Aquello que tú Aleluya Y no deje que yo Mientras no deje que tú Mientras hay un incrédulo La semilla La semilla cae Y Dios En ti Pecado 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 Y muchos de ustedes Han sufrido Y porque han sufrido Creen que son inocentes No, no son inocentes Ningún ser humano Es inocente Inocentes son los bebés Que están en el pecho De su madre No saben discernir nada Ni el bien Ni el mal Pero porque a mí Me haya ido mal O hayan abusado Me hayan violado Me hayan querido matar Me hayan tenido Dado en una cadena Usted sabe que Un ser humano Le ha tratado mal Pero una vez que usted Sea libre de eso Usted tiene que decirle Al Señor Perdona mis pecados Porque a pesar De que a usted Le han tratado mal Usted también es un pecador Que tiene que arrepentirse Como esa persona Que le ha maltratado Por eso cuando usted Viene a Cristo Él dice Y perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Porque si vosotros No perdonáis a los hombres Su ofensa Tampoco vuestro Padre Perdonará vuestras ofensas Es cierto que lidiamos Con esa semilla Caída en el camino Y nuestro corazón Parece que está pisoteado Es cierto Pero eso no te hace Más santo Que las personas Que te han lastimado O te han herido Porque la Biblia dice En el libro de Proverbios No digas mal Contra alguien No digas No juges A los que han dicho Mal de ti Porque tú también Has dicho mal de otros También muchas veces La Biblia nos encierra A todos iguales Porque Dios conoce Lo que hay en el hombre Ahí en Juan capítulo 3 Dice Y Jesús no tenía necesidad Que nadie le hablara Del hombre Porque Él sabía Lo que había de corazón Del hombre Él vino a buscar Lo que se había perdido Y que encontró Acá en la tierra Todo en tiniebla Él era la luz Que alumbró El lugar oscuro Pueblo que moraba En tinieblas Y en región De sombra de muerte Luz le resplandeció ¿Por qué? Porque no había justo Ni a un uno Así que usted y yo Necesitamos del Señor Usted y yo Sabemos que Él perdonó Nuestros pecados Y cubrió nuestras maldades Y muchas A unos muchos Y a otros pocos La Biblia dice Que usted actúa Muy mal a veces Frente al Señor Por el fruto Que se le ve La Escritura dice Que el que mucho Se le perdona Mucho ama Y hay gente Que se le ha perdonado Toneladas de pecado Pero son Tienen todavía Una raíz de soberbia Y nunca son capaces De reconocer Lo que yo era Y de ahí Me sacó el Señor A mucha gente Le da vergüenza El pecado que hacían Pero no reconocen Ante Dios Ni ante su propia alma Lo malo Lo paupérrimo Lo inmundo Lo asqueroso Que llegaron a hacer Y a decir Y a hacer Y que Dios les ha sacado De eso Pero no llegan a decir Yo me prostituí Yo hice esto Yo hice esto Yo cometí acto De lascivia Gente descarada Que ya no tiene Ni temor De las cosas Que hacen Ni que dicen Y todavía Se jactan Y se burlan Con los que Lo practican Pero hay gente Que Dios les ha perdonado Tantas inmundicias Tantas actividades De lujuria Y de lascivia Y nunca Reconocen Ante Dios De donde Dios Me sacó Para vivir En una forma Agradecida A Dios Esa paz Que ahora tienen No la tenían No la conocían El poder Presentarse Ante Dios Nunca le habían Hablado de Dios Cuando la primera vez Que le hablan de Dios Quedaron con la mente En blanco Diciendo Pero yo eso no sabía Era algo totalmente nuevo Y hay gente Allá afuera Que nada 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 Saben de Dios No saben de Jesús No saben de la Biblia No saben del Espíritu Santo No saben de la vida eterna No saben de la condenación eterna No saben nada Pero tienen la mente Abarrotada De lujuria De lascivia De pecado Lo que comí Lo que bebí Con quien estuve Con quien estuve Con aquella mina Con aquel vino Con aquel viejo Con esa que la plata Esa que la otra Y todo lo que hablan Es pecado No saben Están ignorando la salvación La salvación Que tú tienes La salvación Que tú conoces La salvación Que tú disfrutas Y el Señor dice Faltan obreros En la mies Ah no Pastor Yo no tengo tiempo Yo tengo que ir a estudiar Yo tengo que ir a hacer esto Yo tengo que trabajar Yo no tengo tiempo Pero luego Usted ve por la calle Diez Quince Testigos Jehová Y ellos andan Para vergüenza De los evangélicos En la calle De dos en dos Dando su tratadito Luego ve a los mormones Corriendo para aquí Y corriendo para allá Se vienen del otro lado De salto A una casita Allá en Saladero Para ver si lo ganan Para Cristo Porque les dieron Un tratadito Y les tomaron la dirección Dicen Te vamos a visitar Pero los evangélicos Oh no Ya Jesús hizo todo El pastor hace la obra La Biblia dice Faltan obreros en la miez Y los obreros Son aquellos que Conocieron la palabra Aquellos que saben De la palabra Aquellos que entienden La palabra Aquellos que pueden Hablar de su salvador Porque viven En el salvador Están con el salvador Aman al salvador Y saben que son salvos Pero el problema Que esos que son salvos Están como árboles Frondosos Están como árboles Junto a corrientes De agua Pero no tienen fruto Espíritu Santo A ver si lo encuentro Pero acabo de tener Por mi mente Un flash Un versículo bíblico A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Pero mire usted Como Dios A ver A ver si es aquí O sea 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 Escuche esto Efraín Entre las naciones Israel Es una frondosa Viña Que da abundante Fruto Para sí mismo Mi amigo Usted puede estar Próspero Usted puede emprender Un negocio Oírle muy bien Oírle muy bien Porque un día Dios le tocó Y Dios busca Tu bien Y quiero decirte Y quiero decirte Que para que entiendas Y comprendas Que la bendición De Dios No te la da Y luego te la quita Dios te bendice Y te bendice Y la bendición De Dios dura Todo el resto De tu vida Pero nosotros Confiados En que Dios Nos ha bendecido Podemos olvidarnos De Él Y hacer como Israel Una frondosa Viña Yo tengo 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 Pero me he olvidado Del Señor Me he olvidado De mi Salvador Como bien Duermo bien No me duele Una uña Tengo 70 años Estoy próspero Mi mujer está bien Mis hijos están bien Que Dios maravilloso Y un día El Señor Te va a decir Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y todo lo que tienes De quien será Porque en el cielo No te has hecho fruto Nosotros muchas veces Creemos que Porque Dios nos da Significa que estamos Bien con Él No Él está bien Con nuestra oración Que hemos hecho Aquella vez Y la bendición de Dios Dura toda la vida Pero no significa Que nosotros tenemos Discernimiento Y entendimiento Tenemos plata Y bendiciones Muchas veces Pero no discernimos Que hace rato El Señor Cerró Su presencia En nosotros Mucha gente Lo único que tiene Es dinero Y van a las iglesias Con buenos perfumes Y vienen trajados Y con buenos autos Pero es todo Lo que tienen Es lo que se ve Su raíz Su raíz Está seca No dará más fruto No puede ser Le está hablando Al pueblo de Dios ¿Qué significa eso? No nos engañemos A nosotros mismos No nos engañemos A nosotros mismos Y les decía En el verso 2 La mieza La verdad Es mucha Mala Sobre los pocos Por tanto Rogada al Señor De la miez Que envíe Obreos A su miez Mire que amoroso El Señor Él vino a buscar Lo que se había perdido Él no está aquí Para condenarte Él no está aquí Para decirte Que eres una persona Mala Inservible Que es una persona Que Él te abandonó Si bien la espada Del Espíritu Y la palabra De Dios Dada por un pastor Dice el libro Son como clavos Hincados Eso no significa Que el corazón De Dios Sea destruirte Porque el Señor Lo que te está diciendo Es Mira Yo quiero invitarte A que seas parte De mi grande equipo Que luego yo recompensare En los cielos Hay mucha miez Que levantar Pero no tengo Quien vaya Y se va a perder Y Él dice Rueguen al Señor De la miez Que los envíe No dice Que salgas corriendo Dice que te prepares En oración Que Dios pone El querer Como el hacer Está escuchando Pero no te quedes De brazos cruzados Durmiendo Porque los que duermen Y los que en sus corazones Recuerde que le escudriña La mente y el corazón Y los que en sus corazones Dicen Ah si mañana voy a ir Y se da media vuelta Que dice el libro De proverbios Para los tales Ah perezoso Mira la hormiga Que en el verano Trabaja y prepara Su comida Y en el invierno Descansa Cuando vienen Los tiempos malos En los tiempos De vaca gorda Guardo para los tiempos De vaca flaca Y que más dice Hey perezoso Hasta cuando De dormitar Mañana Dejamos por mañana Dejamos por mañana Dejamos por mañana Ah está bien Está lindo Noche Con una cuchiladita Un poco de dormitar Un poco de cabecear Cruzar los brazos Dice así va a venir Tu necesidad Como un hombre armado Va a venir Tu necesidad Y tú no la vas A poder frenar Con nada El Señor dice Que nosotros Hagamos barbecho ¿Qué es el barbecho? Coseche boñato Y haga la parva de boñato Coseche choclo Y deja la parva de choclo ¿Y para qué Toso boñato? Ah para algo será Ya le va Ya va a ver Cuando haya escarcha Y haya nieve Y yo le tenga A las 7 de la mañana Preparado una taza de leche Bien caliente Con dos boñato Asado Con dos boñato Hervido Ya va a ver Ver ese No pero con este calor Tanto boñato Déjelo ahí nomás En el galpón Boñato por acá Choclo por allá Zapallo por allá arriba ¿Eh? 10, 15 queso ahí ¿Qué le parece? Mmm Compró frasco en el pueblo Y se trajo Y se hizo 70 kilos de dulce ahí ¿Qué le parece? Decirle dónde está esa estancia Yo iré a predicar ¿Le gusta el dulce? El patorce En su grande amor Él dice Rogada al Señor De la miez Que envía obreros A su miez Y luego que usted ora Y luego que usted ruega Él le va a decir Id ¿Vio cómo él conoce El orden de las cosas? ¿Vio cómo él no habla Despropósitamente? Él dice Primero rueguen al Señor Y luego que usted ruegue Que usted se prepare Él le dice Id No dice Id Si bien la parte anterior En el versículo 1 Y el versículo 2 Él está Armando un equipo Para la gran obra de Dios Que impactará al mundo Las naciones Cambiará todas las cosas Y por la fe de la iglesia Él cumplirá sus palabras Él llamó a 70 personas Y lo mandó De dos en dos Él le dijo Id Y luego los previno Y le dijo Yo los envío Como corderos En medio de lobos La iglesia Que está hoy Actualmente En el mundo No conoce esta palabra No le interesa Porque estamos En el último periodo Que se llama La iglesia de la odisea Y Él le dice A la iglesia de la odisea Por cuanto eres tibia A mí me duele A mí me da pena Me da alegría En cierto aspecto Porque soy la iglesia Que voy a ver el rapto El rapto de la iglesia No habrán 50 años más Ni 10 años más Ya le digo No quedan ni siquiera Dos años O yo lo que le dije Ni siquiera Dos años Queda en iglesia Quiera Dios Que me equivoque Pero es tan tarde Tan tarde Que todo lo que sentimos Es el síntoma Es el síntoma Del adormecimiento De la iglesia Y la iglesia No se da cuenta Por eso es el síntoma Que están dormidas La misma iglesia No reacciona A la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Dice que la iglesia Es una iglesia tibia Dios dice Que toda la iglesia evangélica Que en este momento Está en el mundo Es tibia Toda la iglesia Que está en el mundo Es tibia Toda Él dice Este tiempo Es una iglesia tibia Y Él dice Ojalá fuera frío O caliente Porque tibio Te vomitaré En mi boca Él le dice Al periodo De la iglesia Que está Sobre toda la faz De la tierra En este momento Él le dice Porque tú dices Yo me he enriquecido Y no tengo necesidad De nada Y Dios le dice Eres un desventurado Eres un miserable Eres un pobre Él está ciego No ves Y estás desnudo Qué riqueza De qué riqueza me hablas Y cuando usted sabe eso Usted no se tiene que ofender Porque si se ofende Está dando a entender Que es su carne La que está gobernando en usted Le ofende Todo lo que le dicen Usted debería decir Señor gracias Pero ahora yo vengo Delante de ti Para pedirte Que si en cada tiempo Tú tuviste un remanente Si en cada periodo De la iglesia Tuviste un remanente Que salvaste Que guardó tu palabra Permíteme ser Ese remanente Permíteme ser Ese remanente Que reconoce Que hay una tibieza Increíble Profunda Pero que yo no quiero Ser esos tibios Yo quiero ser De las personas Que te amen Que te quieran Yo quiero ser De las personas Que realmente vivan Para ti Como tú quieres Y en especial Ustedes que han probado Ya Todo tipo De vida Y afuera Que ya vienen Probando el sexo Ya vienen probando Ya vienen probando Trasnochadas Ya vienen cambiándose De mujeres Ya vienen dejando Hijo regado Por ahí Ya vienen Habiendo probado La droga Ya vienen Con una vida Echa pedazo No es una ofensa Es un reconocimiento De donde Dios Me sacó Porque el pudo Mirar hacia mi Porque el me miró A mi Porque el me vio A mi Un vil pecador La sublime Gracia de Dios Me abrazó Yo no la puedo Pisotear No puedo yo Llevarme por los berrinches De mi hogar O de mi casa Y hacer lo que se me da La gana A insultar Despropositamente Porque soy Templo del Espíritu Santo No puedo pisotear El amor de el Porque el quiere Morar adentro mío Para hacer de mi Una nueva persona El me rescato De una vana manera De vivir La cual yo recibí De mis padres Y eso lo tengo Que memorizar Tengo tanto orgullo Que no puedo Reconocer Del fango De donde Él me sacó Tengo tanto orgullo Adentro mío Tanto amor propio Que no puedo Reconocer De donde Él me cambió Por eso No puedo Ser agradecido Por eso No puede gestarse Adentro mío El temor de Dios Por eso No me preocupan Los que sufren Y los que están mal Porque me he olvidado De donde Él me sacó A mí Y que hay tantos Así a mi alrededor Que Él Los quiere sacar A ellos No se extrañen Si cuando venga El rapto De la iglesia Sienten una mano Que los jala Para abajo Y una voz Que les dice Eres una malagradecida Eres un malagradecido Te he salvado Te he bendecido He estado contigo En todo Nunca abriste tu boca Para contarles a otro Lo que hice contigo Nos encanta Nos encanta recibir Bendiciones Nos encantaría Que venga un profeta Y nos dé Palabras halagüeñas Ven aquí Mi siervo Mi ungido Mi escogido Del vientre de mi madre Y cuando eras chiquito Sufriste Es muy probable Que vengan profetas El único que digan es ¿Cómo has sufrido? ¿Quién no ha sufrido En esta vida Si no nace para sufrir? He visto siete partos De mi mujer Y todos nacen Llorando y gritando ¿Está escuchando? Y nosotros solo queremos Que alguien nos venga A decir palabras halagüeñas Oh cuánto ha sufrido Cuánto ha pasado Eso no es un siervo de Dios Está ministrando A las emociones de la gente Eso no es palabra de Dios Está ministrando A las emociones Y porque los va a hacer llorar Pero eso no cambia a nadie Como aquellos que vengan Venga hermano Ah se cayó Bueno y qué Dale soplaste Se cayó Y qué ahora Ahora qué Anda ministralo Decile Hablale Decile que cambie Que se arrepienta La persona se cae para atrás Y no se arrepiente Y se levanta igual Ah la unción No me diga que la unción Yo he visto Tanto manipuleo En la casa de Dios Y en los altares de Dios Y con la gente de Dios Se caen Y se levantan Y siguen siendo iguales Porque no se les dice Cuál es la raíz del problema No se está atacando el problema No se está sacando el cáncer No se está sacando La raíz podrida ¿Por qué no dice amén? ¿Por qué no dice amén? Porque no le da un fuerte aplauso Al Señor entonces Gracias a todos Gracias a todos